14 años han pasado desde el terremoto del 13 de enero del 2001. El Salvador fue sacudido a las 11.33 de la mañana por un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter que dejó a su paso luto y destrucción en las familias salvadoreñas. El movimiento telúrico dejó al descubierto a la vulnerabilidad del territorio, siendo Santa Tecla el símbolo de la tragedia, donde cerca de 200 casas fueron sepultadas por una luz de tierra que se desprendió de la cordillera del Bálsamo. Fuentes oficiales reportan que a escala nacional fallecieron 944 personas, 1.155 edificios públicos resultaron dañados, 108.261 viviendas fueron destruidas y 19 hospitales dañados. Según evaluaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto fueron estimados en más de 1.200.000 dólares. Informo para La Prensa Grafica.com, Nancy Alonso.